Si hay algo que conozco porque lo sufro en carne propia, es el tema del campo y de los pequeños y medianos productores, entre los cuales yo he vivido gran parte de mi vida y pretendo seguir viviendo lo que me reste luego de los dos años de Senado que me quedan pendientes. Y me parece muy malo aprovechar una situación desgraciada como la que está viviendo el país para sacar réditos políticos. Yo creo que el gobierno ha hecho lo que se puede hacer en esta circunstancia y creo que la misma es buena para que saquemos conclusiones que resuelvan los problemas de fondo, por lo menos en la ganadería y en la agricultura. Y eso pasa por aprovechar las aguas con las que se riega anualmente el Uruguay. Hemos estado omisos, creo que todos los partidos políticos en aprovechar la riqueza hidrográfica del país. Es necesario con seriedad estudiar el tema del represamiento de aguas que sea por lo menos un elemento para paliar las angustias que genera la sequía. En esta circunstancia en que estamos, en la ganadería lo único que se puede hacer es recorrer las cañadas, buscar los alumbramientos de agua, limpiarlas, canalizarlas y seguramente el gobierno ya está en eso porque hasta el Ejército Nacional ha puesto a disposición de los productores su maquinaria para realizar ese tipo de trabajos. Otro tema que tiene que afrontar el Uruguay en materia agropecuaria es que hay que dinamizar el plan agropecuario para generar en el Uruguay una gran política de reserva de forrajes. Ya se viene de alguna forma extendiendo esa práctica, pero es importantísima en esta etapa de sequía tener reserva de forraje. Ya sea silos o fardos que permitan mantener el ganado. Y vamos a decir que además los daños que está produciendo esta sequía no son los daños que vemos inmediatamente, sino los de futuro, porque seguramente en Uruguay va a haber 200 o 250.000 terneros menos dentro de 9 o 10 meses. Así que yo creo que tendríamos que, más que estar preocupados por las circunstancias concretas que yo creo que el gobierno le está atendiendo, lo que tenemos que atender es reserva de forrajes y riego. No puede ser que en el Uruguay haya nada más que 200.000 hectáreas regadas cuando el Uruguay tiene cerca de 14 millones de hectáreas con destino agropecuario. Era lo que quería decir. No puede ser que el Uruguay ha sido mejor que el Uruguay ha sido mejor